Cinco minutos y nada más, cinco minutos y ya verás ¿Cuál es la más botada en la que vos pedís? El ranking de la semana es solo para ti Cinco minutos y nada más, cinco minutos y ya verás Quédate con nosotros que va a comenzar El ranking de la semana para disfrutar La viola MTU presenta el ranking de los 10 temas más solicitados de la semana Hola, ¿qué tal? Buenos días, bienvenidos por supuesto al ranking El agradecimiento para Javier, para Alejandro Esta versión del tema de Lucas Hugo que quedó espectacular Para presentarles que el ranking, ranking MTU Que siempre votás por el 093 80 80 49 Con el auspicio de Faisán, un buen amigo en tu mesa Aquí en Uruguay, el vino de Faisán Un buen amigo en tu mesa El apoyo de AIR FM 100.3 y Apache Look, la marca del momento Hoy, 22 de octubre Feliz cumpleaños para el BROW Felicidades Banco República También es el cumpleaños de El Observador Felicidades para el diario El Observador Mañana domingo, Día del Periodista y el Trabajador de los Medios de Comunicación Así que todos tenemos libre, ¿está? Y pago doble Saludos para todos, gracias Vamos ahora con la lista Puesto 10 Javier Pacheco, Fede Rojas, sin miedo a nada Agustina Núñez, enganchado, cuartetero No te contaron mal No te voy a tirar Número 8 Matías Valdés, ¿a dónde vamos? Pone de fondo tropical Puesto 7 Lucas Hugo, 4 palabras Número 6 La descarga, besito Puesto 5 Mariano Bermúdez, mi media mitad Número 4 De La Planta, fin de semana sin ti Ponete fondo tropical Puesto 3 Negroni, plena a la gente Puesto 2 Número 2 esta semana De La Planta, Valera Gau, La Bachata Número 2 Y el número 1 Puesto 1 Luna, despechada Puesto 1 Puesto 1 Puesto 1 Puesto 1 Ponete fondo tropical Puesto 1 Puesto 1 Hasta la próxima semana Por supuesto Viene la tanda ahora Y sigue MTU Con el oficio de Faisano Un buen amigo en tu mesa AireFM 100.3 Y Apache Look La marca del momento Te dejo el chiste malo del día Por supuesto Que no me lo guardo Para un segundito Eh... Ah, bien Tenía que llamar a la podóloga Por una cita que teníamos Pero no sé si Seguirá en pie Chao, hasta luego AireFM 100.3 La radio de mayor audiencia Comprobada del Uruguay Aire 100.3 24 horas De música tropical